Ya regresamos aquí para analizar este tema, continúa Camilo con nosotros que tiene más informaciones. Se nos une una queridísima colega, Sairena Barbosa, como todos ustedes saben, vicepresidenta de programación de Actualidad Radio, la jefa de Camilo y mí, así que hay que tratarla muy, muy, muy bien. Sairena, gracias. Qué gusto que nos hayas invitado, que me hayas invitado. Antes, tenemos un contacto con Venezuela, ¿no es así, Camilo? Efectivamente, nos acompaña Claudia Plaza vía Skype, ella es miembra del BBC Monitoring, quien ha estado siguiendo detenidamente esto, Claudia, gracias por acompañarnos en Prohibido Callarse. Un gusto estar con ustedes esta noche. Adelante, Claudia, lo que nos puedas poner, o sea, lo que nos puedas decir de lo que sucedió en el día de hoy y sobre todo, ¿cómo, qué puede influir en el destino de Venezuela esta manifestación, a corto y a medio plazo? Bueno, yo creo que el impacto de esta marcha va a tener, va a ser a largo plazo. La oposición creo que logró, pues quizás no logró el millón que estaban esperando, pero sí se hizo notar en las calles a pesar de las estrategias de intimidación que el gobierno tuvo en los días anteriores a la marcha. Hubo argumentos de que la oposición iba a ser violenta, que estaban planeando actos de violencia, con explosivos, y eso fue lo que se usó para llevar a prisión a algunos líderes de la oposición de voluntad popular. Pero hoy quedó claro que la oposición llevó una marcha pacífica, que la gente no se dejó intimidar, a pesar de que también cerraron un túnel en la calle. Claudia, perdona que te interrumpa, quiero incorporar también al análisis y a la conversación a nuestra colega Seirena Barbosa. O sea, primero como venezolana te tienes que haber sentido tremendamente emocionada. Sí. Porque desde hoy por la mañana, en actualidad, empezamos una cobertura especial que ha durado durante todo el día. Todo. Hicimos contacto con reporteros, con políticos, con pueblo, con el padre de libertad. Y una de las cosas que cuando uno hace esto, uno no puede menos, y hablábamos tú y yo, con Camilo y María Fernanda, hoy por la mañana, uno no puede nada menos, o sea, imaginarse que con esta gente que tú estás hablando, puede que al término del día estén arrestados, puede que hayan sido agredidos. Y uno no puede estar hablando con estas personas y no estar consciente de esa realidad. Y la oposición venezolana no hace nada y lo que hacen no tienen valor y creo que deberían haber hecho algo más. Yo creo que hay 20 mil cosas que podemos decir y muchos, varios análisis que se pueden hacer. Al final del día, toda la manifestación de hoy ha tenido el sello grande, en letras mayúsculas, de democracia. La oposición en Venezuela, cientos de miles de personas, no sé, hay gente que se aventura a decir un millón, más de un millón de personas estuvo en la toma de cara. O sea, ¿cuántas personas pueden caber en un metro cuadrado? Una, dos, tres personas, bueno, estaba llena, avenida. Para hacer un poquito más de contexto aquí, en Miami es, por ejemplo, el equivalente a que tú agarres la Palmetto, la 836 y la tomes desde donde convergen hacia el norte, hacia el sur. De ahí abajo, toda esa autopista la llenes hasta por lo menos empalmar con downtown. Esa autopista, imagínate, la llena de gente tres o cuatro veces, nutriéndose además con personas que evidentemente están enarbolando el sello de la democracia como bandera de la oposición en Venezuela y que al final del día discutamos más o menos que pudo haber hecho la oposición, si lo capitaliza o no. La gente puede quedarse en la calle. Es decir, la gente hoy demostró que tiene poder de convocatoria, que están activados, que pueden en cualquier momento también volverse un peligro. Y lo que yo en el fondo siempre he dicho, para los regímenes como el de Maduro, copiados del Castro Comunista o el Castro Madurista que hay en Venezuela, perder el miedo y mantener la esperanza se vuelve subversivo. Entonces hay en Venezuela en este momento, según todo lo que hemos visto a lo largo del día, más de un millón de personas en la calle sin miedo a ser subversivas. Claudia, a mí me gustaría volver con Claudia de BBC Monitoring porque ellos siempre han hecho como una especie de monitoreo de las actividades que se adelantan en Latinoamérica y algo muy importante que se ha destacado es el desplazamiento que ha habido desde ya no solamente la gente de Caracas, sino las comunidades indígenas, el campesinado, las dificultades que les pusieron para poder entrar a la ciudad. ¿Cómo se vio desde ustedes, desde los ojos de la BBC, el desplazamiento de los venezolanos hacia la capital? Yo creo que hay que tener en cuenta que en Venezuela no se trata solamente de salir. Todos los obstáculos que tuvieron que pasar para poder llegar a Caracas, por ejemplo, grupos indígenas del Amazonas tuvo que tomar una ruta alterna en otro estado porque la Guardia Nacional Bolivariana no los dejó pasar. Entonces tuvieron que tomar una vía alterna que les tomó más días y más horas de caminata. También tenemos, por ejemplo, el túnel de la Cabrera, que es importantísimo para poder llegar a Caracas. Lo bloquearon esta mañana y solamente lo abrieron por 15 minutos para dejar pasar. Y aún así la gente seguía insistiendo para poder llegar a Caracas. Entonces no solamente se trata de un número, sino de un esfuerzo muy, muy grande que hicieron los simpatizantes de la oposición para poder llegar a Caracas. Claudia, casi ya tenemos que despedirte. Y sé que, o sea, tu trabajo es manejar información, no especulación ni tampoco análisis. Pero tengo precisamente que atreverme a pedirte que hagas el análisis de esta reunión de manera muy breve. ¿Va esto de alguna manera a cambiar el calendario del revocatorio o tú no crees que lo termine cambiando? Adelante. Yo creo que el CNE ha sido una entidad que no se ha dejado influenciar por las demostraciones, por las protestas. Entonces yo veo muy difícil que el calendario electoral se vaya a cambiar. Es muy complicado y los retrasos van a seguir porque es la manera en la que el CNE ha manejado todo este proceso. Entonces yo veo muy difícil que eso se llegue a dar. Muchísimas gracias, Claudia. Claudia Plaza, directamente desde Venezuela, colega que está trabajando en un ambiente tremendamente hostil. También tengo que hacer una pequeña digresión porque allá también está otra colega que queremos mucho, Mari Montes, venezolana, periodista. La hemos tenido en este programa en innumerables ocasiones. Todos los venezolanos que están viendo el programa saben quién es ella. Se montó un avión y se fue para allá. En representación de los miles de venezolanos que no pueden ir. Nada más fácil decir, todos deberíamos estar allá. Hay muchos que quisieran y no pueden estar y es más que entendible. Hay otros que pueden estar y no están. En nombre de todos estuvo Mari Montes en el día de hoy allá y tuvo una alocución tremendamente emotiva hoy allá en Actualidad Radio. Lo vamos a tener mañana en el programa precisamente acompañándonos para que nos narre su experiencia. Y quiero discrepar con todo respeto de Claudia y te digo por qué. Una de las especulaciones que hicimos desde hace varios días era la posibilidad de que el régimen utilizara esto para una provocación y declarar ya un estado de excepción total en Venezuela. No lo hizo porque tuvo miedo, se sintió débil. A la marcha oficialista realmente estuvo tremendamente desnutrida de participación. Yo creo que lo que dijo Claudia quizás no se dio cuenta o lo que tú dijiste también, sí, con mucha razón, pueden volver a sacar a esta gente. Y ahí está el peligro y el potencial de negociación es podemos sacar a esta gente y la próxima vez no la vamos a dejar ir para la casa. Es que no es que no la vamos a dejar ir. ¿Cómo controlas tú, por ejemplo, cuando hay una manifestación de 1.200.000, 800.000, 600.000 personas? ¿Cómo la controlas si deciden no irse a la casa? Porque dentro de 10 o 15 días el CNE no da respuesta exacta. Si tú le dices vamos para Miraflores, ¿cuánta gente te puedes matar? Si tú le dices vamos para Miraflores. No pueden con gente saliendo de Maracaibo, del occidente, del centro, de oriente, como el padre Libertad, el padre Bastidas o como el grupo de indígenas, porque además salieron solos, pero llegaron a Caracas súper acompañados. Acompañados física y moralmente por todo el pueblo venezolano. ¿Cómo hace un régimen, por más apertrechado que esté, con grupos violentos para mandar a su casa de nuevo, para amedrentar? Vuelvo a repetir, cuando la gente mantiene la esperanza y pierde el miedo, es subversivo, es altamente subversivo y nocivo para regímenes como estos y eso quedó demostrado evidentemente hoy en Venezuela. A mí me encantaban las manifestaciones iniciales, porque la emoción yo creo que era diferente a otras manifestaciones que hemos cubierto. Había como una emotividad distinta. Nosotros rescatamos esto de la carabota digital, un medio bien interesante que cubre mucho como periodismo de calle. Muy ciudadano, ¿no? Muy ciudadano. Y este es uno de esos venezolanos cuando estaba comenzando apenas la marcha. Nada, tenemos a Elizabeth Dotto, se los une también desde Venezuela, en esta cobertura especial que tenemos el día de hoy aquí en Prohibido Callarse. Elizabeth, gracias por acompañarnos. Aquí está precisamente con nosotros, pues está Sairena Barbosa, está también Juan Camilo Gómez, te damos la bienvenida. Una de las cosas a las que hablábamos hace solamente unos minutos era precisamente del impacto de esta marcha en el revocatorio y la posibilidad de que se utilice como palanca para poder forzar al gobierno a hacer cambios en el calendario del revocatorio. Primero, tu impresión general y después vamos a algún tema en particular. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches. Saludos a tu audiencia y a la paisana Sairena que está en el programa y así como Juan Camilo. En efecto, esta marcha fue bastante contundente. Más de un millón de personas calcula la mesa de la Unidad Democrática. Jesús Torrealba, quien habló hace poco ante los medios de comunicación, calculaba a más de un millón de personas y sí señalaba, como tú bien lo decías, que puede ser un apalancamiento del referendo revocatorio porque es una presión muy fuerte que hay sobre el CNE y es una presión muy fuerte que hay sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, es una lectura que puede hacerse que ya en unos minutos empezará un cacerolazo que aspira a la mesa de la Unidad que sea masiva en todo el país y en apoyo a los manifestantes que están regresando a sus lugares de origen, en apoyo solidario porque hay mucha gente que la están deteniendo en los autobuses y algunos se los están llevando presos alegando desórdenes públicos. Cuando se está regresando a su ciudad, ¿cómo va a ser un desorden público? Son bastante incoherentes estas acusaciones. Y también hay una serie de movilizaciones que arrancan el día 7 de septiembre, en unos días, también hacia las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, es una agenda bastante de calle que se ha planteado a la mesa de la Unidad empezando con esta movilización de hoy día, por supuesto. Claro, Elizabeth, muchísimas gracias. Estaremos en contacto contigo. Es un verdadero placer y además de nuestra admiración y respeto a hacer periodismo en Venezuela en estos momentos, ese digno de admiración y del más profundo respeto por parte de todos nosotros que desde acá, pues a veces lo único que vemos el vaso medio vacío, cuando realmente quien mantiene ese vaso medio lleno son ustedes, los periodistas, y los que desde adentro están logrando esta labor. Mi abrazo desde acá y mi respeto profesional y personal. Gracias. 30 segundos para ti. La multitud que salió en Venezuela y que se movió hoy tenía un solo objetivo y desde hace varios días se había dicho que era exigir, con la gran convocatoria que se realizó, o sea, se alcanzó el éxito en este objetivo, exigir la celeridad en lo que el proceso revocatorio del régimen del presidente Nicolás Maduro se refiere. Eso se logró. Evidentemente, de aquí en adelante no vamos a poder predecir, porque si algo tienen este tipo de malos gobiernos es que son contra todo pronóstico. No sabemos porque, acuérdate, que ellos crecen y se alimentan del caos. Entonces, de aquí en adelante sí sabemos que la calle volvió a activarse en Venezuela y que tenemos que día por día ir analizando la situación. Me puede estar más de acuerdo. Gracias, Serena. Mañana vamos a continuar con este tema, por supuesto que sí. Vamos ahora a publicidad y cuando regresemos, el señor Trump ha hecho una serie de manifestaciones bien controversiales. Eso ha provocado que hay un grupo de asesores hispanos que hayan renunciado a la campaña diciendo ya nos tiene hasta aquí. Hasta aquí, no, hasta aquí. Vamos a analizar eso. Regresamos.